El ejército de Nicaragua se confió que no habían sanciones por tener buenas relaciones con los norteamericanos, afirma Luis Fley de la Fuerza Democrática Nicaragüense, ante las recientes sanciones que emitió los Estados Unidos. Recientemente habían estado en unos ejercicios combinados con el Comando Sur y ellos no se perdían ninguna recepción de la embajada americana, siempre estaban los militares presentes. Pero eso no demuestra que para los norteamericanos solo hay intereses, no existen amistades. Y sancionaron al general Avilés por ser la cabeza visible del ejército. El general Avilés se hubiera evitado esas sanciones si el Consejo Militar no lo hubiera propuesto para otro periodo más. Aquí muchos dicen que fue Daniel Ortega, pero antes de ser Daniel Ortega, el Consejo Militar del Ejército lo propuso. ¿A solicitud de quién? ¿A solicitud del mismo Consejo Militar o tal vez a solicitud de los operadores políticos de Ortega? Así es que ahora se prevé que el próximo sancionado será la institución si el ejército no da un golpe de timón de 180 grados que convenza que realmente va a respetar las constituciones y que no se obedece a un partido político. Porque cuando el Consejo Militar decidió enviarle la carta a Daniel Ortega pidiéndole que nombrara al general Avilés por un periodo más se lanzaron las trancas, como decimos los nicaragüenses. Fley agrega que si Avilés no hubiera sido reelecto, el ejército se hubiera salvado de las sanciones de los Estados Unidos. Porque no hay continuidad. El nuevo general de ejército no hubiera pagado las consecuencias de los hechos aconsejidos que sucedieron en el 2018. Pero como hay continuidad, ahora las consecuencias son graves para el ejército, porque el próximo sancionado va a ser la institución. Noticias 12, Darlen Tellez.